Hola polinesios, estoy súper súper emocionada de poder ya platicar con ustedes, perdónenos por estar tan ausente, bueno yo estuve muy ausente también mis hermanos y es por todo lo que pasó aquí en México, la verdad nos afectó muchísimo y de alguna u otra manera que hicimos y lo que hicimos es apoyar y estar al pendiente de todo lo que se necesitaba aquí en México, la verdad tuvimos unos días muy 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 pesados pero pues ahora ya tenemos algo que festejar polinesios que estoy muy emocionada y como somos una familia tan grande y que todo el tiempo nos estamos apoyando, quería darles la noticia que ya estamos a punto de llegar a los 8 millones en los polinesios así que los polinesios que no se han suscrito, deslicen la pantallita para que los lleven, para que se suscriban, vayan, vayan miren polinesios quien siempre me está acompañando aquí que estoy trabajando y aquí está mi bebé que me acompaña, diles hola Aria, hola mi amor, ¿tienes sueño? ¿te alcanzará? oh mi vida que amo oh my vida que amo